Hoy entramos en Tiempo de Tertulia, hoy en Laura Rojiblanca, programa de jueves día 21 de mayo. Y conectamos también con el canal de YouTube de Conexión Sporting, nuestro canal donde grabamos las tertulias de Laura Rojiblanca para que también puedan vernos nuestros oyentes la cara y dónde estamos y cómo interactuamos entre los invitados. Hoy me presta mucho saludar a un legendario de la portería del Sporting, Claudio Silva. Claudio, muy buenas. Hola, buenas tardes o buenos días. No sé ahí qué será. Mira, aquí estamos, mira, son las seis y cuarto de la tarde, el momento de la grabación. No, miento, eso es para vosotros, te he volvido ya once y cuarto de la mañana para mí. Porque tengo un reloj con España, otro con México y ya te he volvido que ya sé si es por la vallada o por la tarde. Pues buenos días tardes. Buenos días y buenas noches para quien lo vea, que entre que lo montamos, lo subimos, será ya de noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? ¿En Gijón o en las Rías Baixas? No, no, muy bien, muy bien, sin ningún problema. La verdad es que es una situación extraña y rara para todos. Cuando al principio nos dijeron quince días, dije yo, quince días encerrado en casa, eso no hay Dios que lo aguante. Y mira, llevamos ya dos meses y pico y tengo que decir que muy bien, que muy bien, sin problema ninguno. Te preguntaba yo en Gijón. Gracias a Dios. Eso es, ¿en Gijón o en Galicia? ¿Dónde te pillamos? No, no, Gijón, 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 Gijón. Perfecto. Yo soy Gijonudo, soy asturiano de carril. Eso es, asturiano, eso y lo bueno, porque lo mismo te vale una fabada y un cachopo que unas almejas ahí de esas que tenéis, maravilla, o una quisquilla de tu zona, ¿eh? El plato ideal es fabada con almejas de carril. Eso es. O sea, no, fabadas no, fabes con almejas de carril. Faves con almejas de carril, sí, señor, que las hay, las hay por tanto en Asturias como en Galicia, lo he visto yo en alguna carta por ahí. Otra cosa es que sean auténticas de carril. Quiero creer que sí, quiero creer que sí. Eso va a ser difícil. Bienvenido, Claudio, gracias por estar hoy con nosotros. Mira, te presento a Juan de Álvaro, que es el presidente del Gijón Jovallanos de Balonmano. Hola, Juan de, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú cómo lo llevas? Trabajando mucho desde casa y dirigiendo mucho el club también de manera difícil, ¿no? Con todo esto. Sí, la verdad que, bueno, a ver, hay de todo. Lo que es el trabajo, la verdad que poco a poco va recuperando su actividad, aunque realmente mi sector, que es el industrial, no he llevado a parar nunca. Pero, bueno, sí es verdad que estamos todos muy locos con el tema de los EPIs y las protecciones y demás. Pero, bueno, a partir de ahí recuperando poco a poco. Habría con mucha gana ya de que me dejen salir a visitar clientes, viajar y eso. Que los que somos de calle, lo de la oficina lo llevamos muy mal, muy mal. Aquí sentado con dos ordenadores y no sé, ya, me caen encima los dos. Te caen las paredes, los ordenadores y los hojas y todo. Ahora te pregunto a ver cómo lo está llevando también el equipo de Balonmano, el Gijón Jovallanos, cómo se entrena, cómo se adapta. Ahora sé que ha tenido que parar, ya no es como el fútbol profesional, que otros deportes os han paralizado hasta el año que viene. A ver cómo afecta eso, ahora nos lo cuentas. Pero antes déjame saludar a Suaku Rodríguez, que es el presidente de la peña esportingista Sentimiento Rojiblanco y además directivo de Unipés. Hola, Suaku, muy buenas. Hola, buenos días, tardes. Buenos días, tardes, noches, madrugadas, mañanas. ¿Qué tal, cómo estás? Veo que te has llevado un trocito de la decoración de la regencia para casa, ¿no? O ya no cabía más. No me cabe allí todo. Nada bien, aquí dos meses y pico, como todos vosotros. Y la verdad que ya sales a la ventana, ya tienes las horas para salir, das algún paseo, pero bueno, en esta casa somos cinco y ahora mismo estoy yo solo. Bueno, o sea que están pudiendo salir, más o menos. Supongo que respetando. Es complicado respetar las fases porque es verdad que sobre todo con los niños que quieren salir más, que quieren interactuar con la gente, con los amigos, con la familia. Pero bueno, ¿está siendo complicado para vosotros, en tu caso, Suaku, con críos pequeños? No, porque el pequeño, que tiene 13 años... No, son mayorinos ya, entonces. Solo salió una tarde con nosotros a pasear y no quiere salir para nada. Está en su cuarto ahora mismo con la Play, hace los deberes por las mañanas y por las tardes a jugar. Y el mayor, si es verdad, que ahora mismo no está. Salió a ensayar con el grupo y empezó esta semana por las tardes a salir a ensayar a la local que tiene, en el mareo. Y lo llevan bien. Lo peor, lo llevamos mi mujer y yo, sobre todo en la mitad. Cuando hiciste el mes justo de confinamiento, esas cuatro primeras semanas, no sabías absolutamente nada que iba a pasar. Y bueno, ahora ya lo vemos de otra manera. Hombre, ahora ya, por lo menos, vosotros que sois hosteleros, tenéis una cafetería en el Llano. ¿Sabéis ya cuándo vais a poder abrir? Que, por cierto, si quieres aprovechar y contárnoslo a todos los esportinguistas. Sí, bueno, nos dejan abrir ya los locales el día 25, el lunes. Lo que pasa es que nosotros vamos a abrir el día 1, vamos a esperar unos días. Y sin el poder utilizar la barra, que es el mayor servicio de un bar, siempre es la barra. Y no la vas a poder utilizar salvo las mesas. El 40% del aforo de local. Y bueno, iremos poco a poco acostumbrándonos hasta que puedas habilitar la barra, el 50% de los locales, etc. Bueno, la hostelería en general, sobre todo aquí en el Principado de Asturias, va a ser golpeada fuertemente porque ya lo está siendo. Si das un paseo por Fijón, desgraciadamente ya se están viendo locales con el cartel de se alquila o se traspasa. Y somos asturianos, sabemos cómo vivimos aquí. Nos gusta, no es una cultura, pero forma parte de nuestra vida diaria y cotidiana. Un chigre, un bar, una sidrería. Y la verdad es que da pena, o va a dar pena, ver Fijón medio cerrado. La verdad que sí, pero bueno, al menos esos pequeños brotes verdes, valga la comparación con el mismo gobierno, que os dejen abrir el día 25 a muchos restaurantes y bares, el día 1 a otros que también os vais a sumar, cuando ya se pueda usar la barra. Yo, por ejemplo, soy muy de barra, no sé tú, Juande. Yo toda la vida en los bares, salvo para ver un partido, que entonces quiero, un partido que me importa, uno del Sporting o de la Selección, que quiero pillar la mesa de frente para estar justamente bien ubicado, pero si no, yo soy de barra, interactúas más con la gente, ¿no? De barra de pie y con decibelios a tope, que se nota que somos de Gijoga ahí. Eso es, cuando había serrín por la sidrería, ¿te acuerdas? Eso sería ir de chigres, de verdad, con el serrín, con el pinchín en la barra. Ahora ya ni serrín, ni vamos a poder comer un pinchín de la barra. Eso murió ya. No sé si mamparas, separación, lo de hablar con la gente casi decibelios, porque hay que hablar a gritos, ¡hombre, Pepín, ¿qué tal? Ya no va a ser como, de momento al menos, ¿no? Al principio. Y ahora ya con la mascarilla ni te cuento, que no te enteras de nada. Bueno, bastante desagradable. La verdad que a veces vale más ni pensarlo, porque la situación, bastante... Yo creo que estamos todos muy descolocados, haciendo lo que nos mandan, el 90 y muchos por ciento de la población, y sin cuestionar, porque si no nos volvemos locos. Yo creo que vale más, vale más, porque no hay otra solución. Pues sí, ahora hay que ir a tomar una botellina sidra, pones la mascarilla, quítela un poco para el bullying y la vuelves a poner. No sé cómo vamos a hacer ahora. No sé, yo no sé. Está complicado. Claudio, ¿cómo vamos a hacer ahora? Y para jugar al pádel, por ejemplo, que es un profesional más, casi que de fútbol incluso, ¿qué haces? Con la mascarilla, sudando, los runners la pueden quitar, ¿no? Pueden ir sin ella por el parque, imagino. Yo creo que, mira, es un deporte que podrían soltar un poquito más la mano porque no hay contacto, no es un deporte de contacto, no vas a pegarte con los rivales. A veces con el compañero sí, pero con los rivales no. Y, bueno, de todas formas, dejan jugar uno contra uno. A mí no me parece ese el problema más gordo. A mí el problema gordo me parece el de Shoako, el de toda esta gente que no puede abrir sus negocios y que no saben lo que... Porque dicen, oye, dos meses parados, pero dentro de dos meses abrimos como antes. No, pero ahora no sabes si vas a poder ir a echar una partida, si vas a ir a poder tomar unos curinos y echar unos cantarinos. Y eso, desgraciadamente, es el problema. A mí, mira, si no puedo jugar al pádel, pues ando en bicicleta. Y si no, pues corro. Pero el problema gordo no lo tengo yo. Ahora sí me gustaría jugar al pádel, me gustaría jugar al fútbol, me gustaría al Molinón aplaudir al Sporting, pero ese no es el problema. El problema es primero la salud y después el económico que mucha gente no sé cómo lo podrá superar. Exacto. Juan de Presidente del Gijonjo Bellanos, ¿cómo lo lleva un club de un deporte, digamos que no es el mayoritario como el fútbol, que sí tiene su afición, su seguimiento, pero que ahora mismo se han mandado parar, ¿no? Sí, hombre, a ver. Bueno, en cuanto no hay el dinero que hay en el fútbol de por medio, pues lógicamente no tiene lógica. O sea, a ver, ahora plantearnos iniciar una competición a puerta cerrada, entrenando por separado, si más en balón mano, imagínate, lo que puede ser que no haya contacto, pues no hay deporte. Entonces, pues bueno, directamente, ya cuando nos mandaron para casa, yo creo que éramos conscientes de que no íbamos a jugar más este año, tardaron un poco más de la cuenta, pero bueno, también se hizo por temas, sobre todo para las ligas profesionales, por temas de que aguantaran los ERTE y demás. Entonces, bueno, ahora nosotros estamos un poco con las vistas en septiembre, a ver si podemos empezar en agosto la pretemporada, en septiembre una liga, no sé. Si ya se puede ir al fin o un tercio, tampoco puedo entender por qué no se puede ir a un espectáculo deportivo un tercio, porque, por ejemplo, nosotros en el Palacio, como si es un quinto, me da igual. A ver, si entra un 20% o un mil personas, nos sobran. Entonces, al final, pues no lo sé, con incertidumbre, pero sí con ganas. Los chavales sí es verdad que no están parados del todo, porque están haciendo sus cosas por su cuenta, pero la idea es, y hoy lo comentamos, que lo mejor es que paren, porque igual es mejor empezar un poco antes en julio, poco a poco, a recuperar forma, que no paren del todo, que hagan una vida normal, que no me engorden 20 kilos cada uno, pero poner que van a entrenar porque dejan, pensando que para empezar una temporada nueva nos quedan cuatro o cinco meses, no tiene mucho sentido tampoco, que se desconecten, que aprovechen para airear un poco y sin más. Pero hayan de vacaciones ahora en junio o julio y en julio empiecen, se empiecen un poco antes si se puede. ¿Cómo quedan las clasificaciones? ¿En Balomano hay ascensos o se suspende todo? ¿Se reinicia como estaba? Sí, en Balomano se suspendió la competición, se dio por finalizada, de hecho, se dio campeón en el Barcelona, de Liga Sobal, y se dio campeón al Vera Vera de Iberdrola Femenina, y en principio queda todo como estaba, la clasificación queda cerrada, como quedó en la última jornada que se pudo disputar, y no hay descensos, pero sí hay ascensos. Entonces, lo que han hecho es aumentar tanto a Sobal como a Plata, ascendiendo dos equipos a Sobal, no bajando ninguno, y ascendiendo los seis que iban primeros en los grupos de Primera Nacional a Plata, con lo cual el año que viene hay 18 en Sobal y 20 en Plata. Ningún a estudiar. Un poco como el fútbol no profesional, que no hay descensos y hay ascensos, un poco para contentar a todos y que nadie pueda... Sí, a ver, al final, nunca sabes lo que es lo más justo ni lo más injusto. Si es verdad que quizá lo más normal y lo más razonable ha sido por suspendida la temporada, pero claro, hay que ponerse la piel del que va líder sacando 10 puntos al segundo y lo tiene prácticamente hecho como el Cisne-Pontevedra, que al final, si no ascendía este año, que era una oportunidad histórica, pues, un club que el Claudio seguro que lo conoce, el Cisne lleva toda la vida, una oportunidad, sacas 10 puntos al segundo, tal, tal, quedan ocho partidos y va a subir seguro con gente de casa y tal, hubiese sido un dolor que no subiera. También es verdad que hay equipos con cero puntos que no van a bajar, no sé, bueno, es un poco todo. Yo creo que también han tirado por la calle del medio para evitarse reclamaciones. Ahora mismo yo creo que ningún club puede demandar judicialmente y que prospere, porque realmente nadie ha perdido ningún derecho adquirido, con lo cual, bueno, no desciendes a nadie, no te puedes reclamar, asciendes a los que iban primeros, el que iba segundo no se puede acoger a nada porque no tenía ningún derecho adquirido, con lo cual, bueno, libras, libras. Y como yo creo que aunque aumenten las categorías los próximos años van a cerrar muchos equipos, pues bueno, ellos solo se recompondrán de estos equipos de Asobal y Plata, ahora más de uno, que quizás este año con el Asobal y Salga pero con el siguiente tiene que cerrar porque lo que nos viene va a ser muy duro. Pues sí, a ver cómo se recomponen deportes como el balonmano que conoces bien tú, Claudio, ¿no? Porque no sé si mucha gente lo sabe, tú antes de ser futbolista profesional eras profesional de este deporte de balonmano, del handball que llaman por aquí en México y también. No vivía del balonmano pero sí era mi deporte estrella. Yo estaba en un internado en el colegio Manuel Preteiro en Santiago y ahí el deporte el deporte rey era el baloncesto que ahora derivó después en el Obradoiro y después era el balonmano y para fútbol nunca me quisieron porque siempre fui muy bajito y eso, o sé eso, no sé si yo siempre fui bajito y entonces fui portero balonmano desde los 10 años hasta que empecé con el fútbol. Te contaba antes como anécdota que yo era la primera vez que pisé Gijón vine a un sector de balonmano con Económicas de Santiago sector universitario y participábamos el equipo ganador de Asturias lógicamente Cantabria País Vasco y nosotros y recuerdo que fue en el pabellón de la arena que después la primera vez que me vine a vivir a Gijón en la calle Aguado con David con Andrés con Jiménez y con Pedro era justo justo al lado del pabellón de la arena y digo coño esto me suena a mí y había muchos jugadores del grupo cultural Covadonga que de aquella estaban en división de honor de cuando Meana Vicente Peñalba todos esos de la Puente y algunos jugaban en el equipo universitario que me enfrenté a ellos sí 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 dirías Claudio vaya pequeño que llegue Gijón vengo una vez y vengo aquí no hay más que la calle Manchu y la calle Aguado y poco más más pequeño que Carril digo está donde vine yo sí sí vinculación ¿has jugado a otro deporte? Suacu o siempre fútbol no pues aunque no lo creáis también jugué al balonmano también no mira ni a propósito me sale una tertulia más balonmanística siendo siendo muy neño tendría 9-10 años y fue en plan de de colección con el Lloreu ahí de de Montagoyo y estuve casi temporada y media y luego sí luego ya acabé jugando al fútbol y desgraciándome la vida de aquí ya era peligroso jugar en el Lloreu que podía creer cualquier cosa de la ventana era duro exacto exacto lo digo yo la tenemos es una escuela deportiva nuestra del club el Lloreu y lo comento yo con los críos allí muchas veces y dije yo esto ahora con esto cubierto es un lujo antes venías aquí te podía creer cualquier cosa por la ventana la verdad que los campos como han cambiado en todos los deportes yo recuerdo jugar al fútbol de niño desde los 6 hasta los 14 15 años que íbamos a campos vamos yo jugando en el estudiante si el campo de entrenamiento era de tierra pura y dura o sea cuando llovía era imposible un guaje de 7-8 años o 10 levantar estás hablando estás hablando de fútbol o de balón mano ahora de fútbol ahora me he ido al fútbol bueno pues es que en balón mano jugué yo contra el chapela que después se ha extendido división de honor en chapela con el campo de tierra y lloviendo o sea el balón lo teníamos coger así casi 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 y pasarlo o sea estoy hablando ya de la prehistoria del balón mano y perdona que te haya cortado hombre tú tienes alguna generación más que yo también vamos a ha evolucionado todo el tema o más o más yo tengo 63 y no me pongo ninguno mira yo voy a hacer 37 dentro de 15 días o sea que no pero me refiero que hace 28-30 años yo recuerdo el Benito Arrigo Riaga del Cima de Villa el del Riestra no me acuerdo dónde estaba exactamente el campo del Riestra pero sí recuerdo que estaba lleno de piedras o sea era caerte y abrirte las rodillas porque metíamos la pierna con un miedo porque era ir en carrera y que alguien el típico guaje que ya grandón con 10 años ya mide un 80 te hace así te sopla y te vas al suelo y era acabamos con las rodillas desechas era como aquella pista de nieve no sé si os acordáis artificial que había en enero que era caerte y abrirte todo en medio cuerpo porque era una lija aquello ¿no? hoy en día ya por suerte va evolucionando todo y ahora está el campo sintético yo creo que es un avance el campo sintético aunque siga habiendo puristas que no lo quieren ¿no? no, no, sin duda sin duda es un avance terrible los campos sintéticos al fútbol les hizo mucho, mucho bien de hecho ahora parece otro deporte jugar en campo de tierra y cuando llovía vamos el que en juveniles el más fuerte el más potente el que le daba con el puntero para adelante era un crack ahora claro ahora cualquier chavalín puede ir a un campo decente a un vestuario decente entrenadores decentes cambió cambió mucho no sé si para bien pero cambió sí hombre yo creo que sí yo creo que es mucho mejor para la salud incluso de los chavales que es que te digo te abrías era una lija también en los campos de hierba sintética de hace veintitantos años cuando lo recuerdo yo es que por ejemplo vemos partidos ahora de los años 80-70 cuando jugaba Claudio y dices tú jolín si eso pasa en un campo de segunda división no le deja la liga como estaba la final de copa la de las patadas de maradona contra el atleti de bilo y dice no dejan jugar hoy a Alfonso Labrada en un campo así es imposible yo vi hace poco un Sporting Barça sí que debutó Tocornal y era increíble como estaba el molinón que era una alfombra pero claro había llovido había llovido y os invito a que lo veáis que entréis en YouTube es Sporting Barcelona temporada creo que 81-82 debutaba Tocornal un partidazo pero había que ver cómo estaba el campo y cómo estaban las gradas y os invito de verdad a que lo veáis Claudio ¿ganamos ese día el Barça o no? 0-0 no estuvo mal de aquello un empate era buen resultado era cuando la victoria en dos puntos empatar con el Madrid o contra el Barça y habíamos merecido ganar por cierto que ya pasó hace cosa de tres semanas un mes ya no sé pierdo la noción del tiempo aquí con el confinamiento la final esa de Copa contra el Madrid que la vimos todos bueno algunos no sé si Juan la habrás pillado ya eras muy pequeño Claudio la jugó estuvo ahí en aquella estaba en el banquillo pero los del banquillo participáis también metéis presión al Liner al cuarto árbitro también jugáis un papel importante qué pena qué rabia yo siempre que hablo con alguno de vosotros Claudio queda esa espinaza clavada de no haber ganado un título alguna de esas dos finales de Copa que además esa fue especialmente dolorosa porque fue aquel problema de que jugasteis 48 horas después del partido de salvar la categoría contra el Betis matándose el Madrid mandó suplentes del Castilla a jugar a no sé dónde y claro estaban mucho más frescos ellos sí sí la historia desde luego al Sporting le debe una liga y una copa porque la liga la liga se perdió teniéndola chupado porque era ganarle al Madrid aquí íbamos nosotros líderes y pasó lo que pasó que no vamos otra vez a revolver la historia que me interesa porque yo no había nacido fue un arbitraje calamitoso sobre todo el domingo anterior en Salamanca que expulsan a Ferrero no lo puede jugar sacan tarjeta Doria Maceda estaba en la mili tiene que jugar y ese partido con todas las circunstancias viene el Madrid al Molinón y nos gana hacer uno por cierto que tengo que hacer un recuerdo y ahora me pongo triste porque el centro lo dio nuestro amigo Ico Aguilar que se murió la semana pasada es verdad y perdonad porque me acabo de emocionar es verdad yo le recordaba de entrenador del Logroñés en los años 90 Ico Aguilar yo no sabía que había jugado en el Sporting y me sorprendió gratamente pues un tipo extraordinario desayunaba con nosotros todas las mañanas porque de aquella los futbolistas íbamos a desayunar juntos desayunamos en el Barrio de la Arena en la confitería Los Molinos y te puedo nombrar Maceda Morán Manolo González David Pedro Andrés no sé si nombré Naviz e Ico Aguilar y a veces Mesa desayunábamos todos juntos Ico sacaba el pitillo de aquella fumaba el pitillín él yo creo que era el único que fumaba y después nos íbamos a mareo a lo mejor en dos o tres coches y Ico estuvo aquí dos años pues en el partido ese da él el centro con la izquierda en la portería del Piles no en la contraria da el centro con la izquierda y Santillana de cabeza nos mete el gol 0-1 y se pusieron ellos por delante en la clasificación y esa liga no la ganamos y después en las dos finales de copa en la que hablabas contra el Madrid también se ve la primera parte que somos muy superiores a ellos pero en la segunda parte se notó el bajón físico de haber jugado nosotros hacía 48 horas y ellos llevaban 10 días de descanso eso fue un problema también de despachos Juan de tú como presidente eso no se puede consentir es decir oye hemos jugado la permanencia el domingo no me pongan la final de copa el martes que ya había acabado la liga ponme la el miércoles el jueves o el domingo siguiente pero hoy en día es inviable 48 horas después si ahora es duro me imagino en aquellos tiempos lo que podía ser negociar en Madrid con el no te hablo más a nivel federativo negociar en Madrid con el Madrid y con bueno aquel día debía ser bastante duro bastante duro la verdad que el partido lo vi el otro día y me dio un montón de rabia porque si es que lo tuvimos ganado pero si como podemos perder este partido tuvimos mil ocasiones les pegamos un mereo y al final además un Madrid que tampoco hizo nada una pena la verdad es que una pena a mí me coge casi casi de milagro yo el primer recuerdo que tengo del Molinón igual Claudio está por ahí es un 4-0 al Madrid un día que Ferrero dio un recital espectacular yo siempre fui muy de Ferrero siempre fui un enamorado de Elza Ferrero y de acuerdo de aquel 4-0 al Madrid en el Molinón o de pequeño como el primer recuerdo del Sporting que tuve aquel partido estabas ahí Claudio recuerdas el año porque yo recuerdo un 4-0 al Barça pero no un 4-0 al Madrid recuerdas el año pues igual 81-82 puede ser tenía que estar pues no yo recuerdo 4-0 al Barça pero al Madrid no es lo que tiene aquel Sporting que goleábamos habitualmente al Barça al Madrid y ya perdíamos la cuenta de las palizas que les dábamos de aquella lógicamente el Sporting se codeaba con los mejores yo creo que además era un equipo simpático para el resto de España tenían su equipo y el Sporting y la verdad es que nos sentíamos muy queridos en casi todos los campos a los que íbamos y después con el paso del tiempo que coincidimos mucho con los jugadores vascos de la Real Sociedad y de la Activa siempre aún hace como un mes y pico estuvimos con Gorrizen en Madrid un homenaje que le hicieron muy bonito a Joaquín y nos lo decía dos ligas en la Leti y dos ligas en la Real y faltaron las dos ligas del Sporting que erais los mejores decían ellos nos faltó también lo dijimos nos faltó Kini esos dos añitos y se nos marchó al Barça es el goleador y la puntilla que le faltaba a aquel equipo cuando se marchó Kini vino Fernando Gómez pero la lesión no le dejó rendir como después rindió en Portugal es verdad fue una pena fue esa guinda que faltaba el brujo o que hubiera rendido bien Gómez que el pobre pasó a la historia aquí en Gijón por el famoso Don Podo que él intentaba pero le dolía y tenía esa lesión los cinco goles del Tartiere los cinco goles del Tartiere hombre algo hizo eso quedaba siempre ahí pero fue en pretemporada fue la pena bueno da igual eso da igual es igual eso siempre cuenta pero hay que eso lo viví en directo allí también estaba en el banquillo y eso pero aunque sea amistoso aunque sean veteranos a lo bien hay que darle exacto exacto yo mira estas hermanas están con lo del Depor que se cumplen no sé si 20 años de la liga o 25 y yo llevo todas las semanas pensado al Sporting le faltó eso el Depor al final culminó con títulos y al Sporting a esa generación le faltó eso pues sí fue una pena está en segunda pero faltó que no matara aquello te voy a decir yo Claudio que además siempre has tenido mala suerte porque te tocó Claudio luego habla Nedo que has tenido competencia muy importante en el Sporting bueno tú sabes cómo es el puesto de porteros normalmente una plantilla hay tres y juega uno y de aquella era Castro 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 y si no estaba Castro Castro porque además con méritos propios a Blanedo le cogió él es más joven que yo y no llegamos a coincidir en el primer equipo no llegamos a coincidir yo ya me marché al Cádiz después al Rayo pero bueno tuvimos la grandísima suerte que tuvimos un porterazo con Castro durante muchos años después lo tuvimos con Ablanedo que es raro es difícil mantener un portero 10, 12, 15 años como estuvieron ellos pero después siempre estuvo muy bien cubierta la portería del Sporting ahora con Mariño estuvo Juan Pablo estuvo Roberto todos yo creo que no nos podemos quejar en Gijón en el Sporting de la categoría de los porteros siempre he tenido buenos porteros es tradición siempre al menos ha habido casos y casos no quiero mencionar a nadie pero bueno sí que en general ha habido buenos porteros que nos han salvado más de lo que nos han quitado en líneas generales bajo al menos lo que yo recuerdo desde el año 89, 90 más o menos de todas maneras Juan si me dejas perdona una cosa que estamos comentando estos días con el tema del revival y demás de aquella Claudio en las plantillas tres porteros jugaban los tres durante el año o sea Castro, Rivero Claudio decías tú y ese año ¿quién jugó de los tres? no, no, jugaban todos no era tanto como ahora que hay un portero el que juega siempre no estás bien informado yo el recuerdo que tengo es que como que estabais todos por allí no, no jugaba siempre Castro porque era titular indiscutible y de aquella un entrenador no se la jugaba el portero titular era Castro en la Real Sociedad de la Alconada en el Atleti Bilbao cuando era Iribar Iribar quiero decir que de aquella era muy difícil que un portero llegase a debutar en toda la temporada lo que pasa que aquí en el Sporting jugaba las eliminatorias de copa las primeras pues las solía jugar el portero suplente pero cuando la liga la jugaba siempre Castro a no ser que tuviese lesión si se lesionaba entonces jugaba el segundo pero no era inamovible y la época de Ablanedo lo mismo y yo si soy entrenador hago lo mismo yo tengo confianza en un portero y es el que va a jugar toda la temporada sí es un puesto muy específico y pierden la no sé si pierden la forma o no a nivel psicológico también seguro que afecta no es como un jugador de campo la confianza la confianza un portero os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender Casillas con confianza entró a jugar con 18 19 años 17 no sé y era el santo llegó Mourinho empezó a cuestionarlo y ya dejó de ser Casillas o sea de ser un portero que te salvaba partidos era un portero que se quería salvar no cometer fallos un portero tiene que arriesgar y tiene que cometer fallos pero cuando no tienes confianza dices tú sí voy a jugármela yo aquí para que me la trague claro por eso Suaku hablábamos antes del Madrid tú que eres muy de de ese cántico yo lo sigo contigo de cuando voy por la calle y me preguntan que ni Barça ni Madrid solo Sporting pero el Madrid no sé si tiene la sensación de que cae especialmente mal que me perdonen a algunos madridistas que nos pueden escuchar no se lo digas a Antonio Macedo o a mí no pero yo creo que sin que el Barça caiga bien tampoco porque Sijón es una ciudad muy del Sporting como Bilbao del Atlético o en Pamplona de Osasuna el Madrid yo creo que es por aquella liga famosa por lo de Hugo Sánchez con Ablanedo por Mourinho más recientemente con Manolo no cae bien el Madrid en general en Gijón al menos lo que yo siempre he palpado sí por todo yo creo que mira aprovecho para decir que Juan tiene razón metimos ahí un 4-0 al Madrid en el 81 no sé si fue una semifinal de Copa también ah bueno partido de vuelta pero era partido de vuelta que allí nos habían dado como palzorro goleábamos tantos que tal uno más bien decirte que sucedió hoy en día a lo mejor es impensable igualmente de que bueno lo del Madrid lo del Madrid lo del Madrid no mira parecía que se había curado el esta esta especie de enfermedad que creen que tenemos los del Barça y los del Madrid tenemos una enfermedad que creen que solo tenemos que ser de un equipo de esos dos entonces cuando tú eres del equipo de tu ciudad o de tu barrio como es es el caso de muchos de aquí hoy llevo la puesta la camisa del Ceares del Ceares 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 pero parecía que muchos equipos históricos de primera y de segunda división que estuvimos a lo mejor diez años metidos en el pozo y había caído un poco ese sentimiento de pertenencia del aficionado esportinguista que ven más camisetas en los colegios en los parques ¿os acordáis de aquello? del Madrid o del Esporto y luego subimos con Manolo Preciado y aquello fue un bug otra vez que volvió a sonreír un poco la ciudad y se veía menos esos colores blancos o blaugranas en la ciudad y llegó lo de Mourinho y entonces la gente volvió a revivir todo lo de atrás yo creo que lo vivo cada vez que pasa algo lo vivo con mucha paz algo en contra porque mira el Barcelona al final es como que ni me va ni me viene ¿sabes lo que digo? es contra el Madrid indiferencia pero exacto yo veo más eso el Madrid y parece que no como es Madrid o Barça en Gijón quiere más la gente que gane la Liga al Barça que el Madrid pero yo creo que es por eso es porque nos cae menos mal el Barça que el Madrid claro insisto que estará viéndolo esta gente y dirá este imbécil que dice los catalanes lo que quieran futbolísticamente hablando porque de hace unos años para aquí mucho barcelonista también reniega de su equipo por lo que todos sabemos y ya no vamos a mencionar más porque no merece la pena tal como estamos pero sí es verdad que el Madrid se ganó muchas antipatías aquí a raíz del así 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 ganó el Madrid aquí en Gijón se le tiene una especial tirria y con razón y ellos lo saben los madridistas tú hablaras con los jugadores del Madrid sabían que siempre era un campo complicado duro que el público se les echaba encima era un partido de los que tenían que remangarse bien las medias y los pantalones para bajar al barro incluso en un partido de veteranos que organizaron en la felguera venía a jugar el Madrid contra el Sporting y dijeron que no que contra el Sporting no ya les habíamos ganado en Madrid una final que hubo un campeonato de veteranos que organizó José Ramón de la Morena cuando organizaba en Brunet también los dos chavales y nos invitó a Leti Madrid Real Madrid a Leti Bilbao y nosotros y al final jugábamos nosotros contra el Madrid y le ganamos también la final cosa que no habíamos hecho cuando teníamos que hacerlo qué pena que no fuera al revés y cuando volvieron aquí a Asturias organizaron un partido y dijeron que contra el Sporting no si querían que hicieran una selección asturiana y tal hicieron una selección asturiana y fuimos todos de los partidos y luego está las impresiones como aficionado tú lo sabrás Juan las veces que viajamos y viajamos por toda España para animar a nuestro equipo yo siempre pongo el mismo ejemplo hacer un discordia entre estos dos grandes equipos siempre es el amigo de Madrid y sabemos perfectamente exactamente igual que va a recibir a lo mejor un árbitro una decisión siempre a favor el tema económico hay muchas cosas que se les parece a los otros grandes pero el tema que nosotros vivimos a nivel de afición es cuando viajamos cuando compartimos nuestro sentimiento por nuestros colores o nuestro equipo la defensa de la ultranza de nuestros jugadores pero en ese momento los vas a defender si hay capa y espada lo que nos va a jugar contra el Atlético esa gente trata como si estuvieras en tu casa los colchoneros que te llevan al barrio de la Latina y que cerveza para aquí cerveza para allí me acuerdo la última vez que fue un calderón porque el Metropolitano fuimos todavía a estrenos a jugar contra el Atlético celebraban el día de las peñas atléticas y enviaban muy pocas entradas a Gijón con lo cual tuvimos que muchas peñas de la venta online para el viejo calderón que en paz descansa y yo recuerdo de sentarme en medio de no sé cuántas peñas pero estábamos en el fondo del Calderón rodeado del Atlético de Madrid claro era todo rojiblanco y te acuerdas que fue el año de los bajes que nos marcó ese gol Griezmann que le rompió la cadera a Bernardo el último 31 quedamos nos veíamos al celebrarlo como si hubiera ganado la Champions pues yo me acuerdo de levantarse la gente bueno pitó el final del partido del árbitro y abrazarnos y diciendo que era muy injusto no podía ser lo que acaban de ver que ellos son del Atleti desde que nacieron que están jugando en casa que el Calderón para ellos es su hogar pero acababan de ver que mucha suerte y también ese fue el partido de ida porque en el partido de vuelta que se jugaba en la liga contra el Barça les ganamos 2-1 con el de Carlos Castro que falló a puerta vacía que luego metió empujó otro igual si me acuerdo ¿te acuerdas que nos cantaba la afición de la liga porque había dos mil al final del partido Sporting es de primera es de primera Sporting es de primera entonces cuando te vas contra otro equipo que lo único que te canta es a segunda etcétera y estás con esa estamos hablando de las aficiones lo que tú vives con las otras aficiones eso influye también para que otro tipo de equipo te pueda caer mejor te pueda caer peor simplemente por las vivencias con otras aficiones en plan está claro mira que nos quedamos sin tiempo ya que apuntas esto yo solamente recuerdo haber tenido problemas problemas que me hayan dicho algo de otras gradas si he estado en cerca de 40 estadios siguiendo el Sporting casi siempre procuro ir a la grada aunque tenga pase de prensa prefiero bajar gol público para estar a mi aire solamente recuerdo que me hayan increpado con el 0-1 en el Bernabéu del gol de De Las Cuevas un señor estaba en el tercer anfiteatro fondo norte del Bernabéu que fue con un amigo mío del Madrid que me invitó además él ahí al partido pues un señor que me increpó por celebrar el gol de mi equipo sin más y otra vez en Valdebebas cuando el escopitajo de Gesea Nacho Cases que había unos animales cantando burradas a Gregory y como llevamos el Sporting se giraron empezaron a insultarnos a nosotros yo además con dos amigos de uno noventa y pico cada uno yo para, para tranquilo que los vas a matar déjalos, déjalos y solamente en esos dos campos que he contabilizado 38-39 estadios siguiendo el Sporting y solamente en el Bernabéu y en Valdebebas he recibido insultos por parte de otros aficionados pero bueno supongo que será una minoría habrá sido coincidencia y seguro que la inmensa mayoría de la afición del Madrid es señorial y sabe estar como la del Sporting oye pues un placer haber hablado con vosotros de fútbol de balonmano de historia de aquellos partidos tan históricos del Sporting con Claudio Silva Claudio muchísimas gracias que vaya todo bien y a ver si pronto puedes ir a jugar al pad y a correr y todo esto ¿vale? Gracias a ti Gracias Juan de Álvaro presidente del Gijón Jovellanos a ver si empieza pronto la temporada os dicen qué va a pasar y podéis volver a competir cuanto antes Gracias Muchas gracias Juan Y Soacu Rodríguez nada en breve ya en la cafetería La Regence a tope con los clientes en la medida de lo que se pueda y nos dejen hacer en la hostelería Un abrazo y suerte Muchas gracias Un placer Gracias a todos Saludos a todos Chao Gracias a todos